Llegaste en el mar, quizá desde el cielo Y vi la verdad, brillando en tu pelo Como una señal que a todo responde Y sin duda me fui a un lugar sin saber hacia dónde Y se llenó de mariposas todo el horizonte Quiero decirte que yo contigo pude aprender Lo grande del corazón, lo que se puede querer Si a quemarropa me disparan, me resbalarán las balas Siempre me salvas tú Si a quemarropa me disparan, me disparan, me disparan Y a quemarropa me disparan, me disparan ¿Cómo iba a pensar? ¿Y cómo entenderlo? Si antes de llegar, ya te echaba de menos La vida es el mar, que todo lo esconde Y a veces navegar, y a veces naufragar Pero siempre salir a flote Y aprenderás a ser guardián, de todo lo que importe Quiero decirte que yo contigo pude aprender Lo grande del corazón, lo que se puede querer Si a quemarropa me disparan, me resbalarán las balas Siempre me salvas tú Si a quemarropa me disparan, me disparan, me disparan Y a quemarropa me disparan, me disparan Y no hay consejos que dar Yo me limito a quererte Lo que en octubre es verdad Era mentira en septiembre Que no hay dos cosas igual Tampoco tan diferentes Y no te creas todo lo que piensas Pero piensas todo siempre Quiero decirte que yo contigo pude aprender Lo grande del corazón, lo que se puede querer Si a quemarropa me disparan, me resbalarán las balas Si a quemarropa me salvas tú Si a quemarropa me disparan, me disparan, me disparan Y a quemarropa me disparan, me disparan A quemarropa me disparan Y a quemarropa me disparan Y a quemarropa me disparan Rángo un momento Y a quemarropa me disparan Hay una zona a quien vi necesitas Y a quemarropa me disparan Leif cuárdiro Mucho de la chuva Gracias por ver el video.